Hola amigos, amigas, bienvenidos a Barman in Red, como siempre Nos vamos a hacer el cóctel dulce engaño que lo ha puesto en los comentarios Dominique de Lanzarote, España ¡Nosotros también existimos! Venga, ponéis muy pocos de España, ¿eh? Paso de la cóctelera Uno hielos Dominique Dulce engaño Vamos a empezar Muy buena pinta tiene este cóctel, ¿eh? Venga, un licor de chocolate ¿Qué nos lleva? Una onza, que son 30 mililitros A ver, me voy a colocar bien, que si no luego ando aquí Una onza, 30 mililitros ¡Ay! Licor de chocolate Un roncoco, una onza Un malibú, el que vosotros queráis 30 mililitros De roncoco De roncoco, venga 30 mililitros Zumo de piña Una onza, que son 30 mililitros Mililitros, joder, que me atasco Venga, 30 mililitros Fijaros, fijaros los ingredientes, ¿eh? Piña, coco Chocolate Un golpecito de whisky Que lleva media onza Usar el whisky que vosotros queráis 15 mililitros Un golpe de whisky Venga, cerramos Y agitamos Y agitamos Vamos a agitar Venga, ahí Mirad, que colorcito Queda un color caramelo muy bonito Vamos a abrirla Y vamos a colarlo en un vaso bajo Venga, un vasito bajo Este mismo, el que vosotros queráis Voy a echar un par de hielos Un par de hielitos Por ahí Uno Dos Yo creo que otro Sí Otro hielitos Y tres Venga Vamos a filtrar la mezcla Ahí ¡Oh! Ya me viene Vosotros ahí, claro No os llega el olor El aroma del chocolate ¡Puf! Espectacular, ¿eh? Muy rico Y muy sencillo de hacer Este no tiene secretos Venga Vamos a decorarlo Él me había dicho Dominique con viruta de chocolate y tal Pero yo le he hecho aquí Una vaina de vainilla La he metido por el palillo Y una cerecita Que yo creo que le va a quedar Muy cuqui, ¿no? Sí, pues joder Le queda ahí genial, vamos Venga Pues ahí tenéis El cóctel Dulce engaño Muy rico De Dominique Lanzarote España